Y toco los bracitos arriba, señores y señores. Arriba los bracitos, todos, 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 arriba los bracitos. Aquí están los originales. Nueva Sociedad Huancayo. Los muchachitos roba corazones. Eso. Es hilo, la cicalidad musical. Y el domingo 14 de julio, el santa aniversario en el local de Río Valor de Huachipa. Éxito santiaguero para Tuquilla Perú. Vamos Osvaldo Nihuela. Rafael Peralta. Fidel Julluruto. Éxito que va directo a tu corazón. Y ahora sí vamos a bailar todos, 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 arriba. Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos. Éxito santiaguero. Con los únicos, auténticos y originales. Nueva Sociedad. Nueva Sociedad. Nueva Sociedad. Nueva Sociedad. Los muchachitos roba corazones, señoras y señores. Para Tuquilla Perú. Y aquí desean los éxitos que mueven multitudes. Y los éxitos más bailables. Y los éxitos más santiagero. Y donde es el público santiagero? Arriba los bracitos, arriba los brazos. Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos. Arriba los brazos, arriba los brazos. Los originales Nueva Sociedad Huantayo El santo aniversario Este domingo 14 de julio En el río Olador de Huachipa Vamos Osvaldo Orihuela Rafael Peralta Y el Jujuruco Continuamos con tu programa Tuquilla Perú Esta vez tenemos La compañía de un personaje ¿Pero de quién se trata Dulita? Pues estamos con una de las Agrupaciones orquestales Que está rompiendo ahí con nuestra rica Turantada y estamos el día de hoy Con el director Alcides Que es el director de la gran orquesta Excelentes compadres De América, bienvenido Muchas gracias Dulita Aquí agradecer una vez más A Tuquilla Por la invitación Y por hacernos el trabajo Que estamos en un proyecto grande El día 30 de Estamos con la institución Virgen de Cocharcas de Apata Una vez más participaremos En su evento Y con muchas instituciones Estaremos presentes Muchas gracias una vez más Gracias a usted por venir A este tu programa Tuquilla Perú Que siempre estará en las puertas abiertas Número de contacto Por favor Para una presentación Para algún compromiso El 999 6540246 Ahí Alo Alcides Espíritu Alo Alcides Espíritu No se olviden Con la gran orquesta Excelentes compadres de América Muchas gracias Muchas gracias Y nos vamos Con este bonito tema Que dice Hay un pasacalle Y otro Otro temita Una linda tunantada Érica Érica Y nos vamos con este tema Érica Aquí en tu programa Tuquilla Perú ¡Algüesamente! Como tú Siempre grabando Para Tuquilla Perú Orgullosamente como tú Orquesta Excelentes compadres de América Bajo la dirección De Alcides Espíritu Mejía Ay tunantada Tunantada Patrimonio cultural De la nación Cuántos recuerdos De los pueblos Del centro Del Perú Pasacalle De la tunantada Y ya pasó 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz